En medio de su incapacidad para poner fin a la escasez de alimentos en Cuba, el régimen ahora promociona en la prensa oficial que los cubanos consuman productos hechos con semilla de algarrobo. Rolando Nápoles nos explica. Hola, sí, muchas gracias. Y la promoción que ahora hace el régimen de estos productos a partir de la semilla de algarrobo se suma, recordemos a aquella moringa de Fiel Castro y recientemente a los productos hechos a partir de la yuca. Turrones, cremas, helados, sirope, vinos, licores, mojitos, vinagre, harina. Helado, vinagre y turrones a base de semillas de algarrobo. Es la última inventiva que promociona el régimen en medio de su incapacidad para acabar con la escasez y los altos precios de los alimentos en la isla que tanto ahogan al cubano. Lo produce la finca Tínima en Camagüey y en su promoción el noticiero de la televisión habla de lo que llama a su buen sabor y sus beneficios nutritivos y medicinales. Es un producto que regenera la memoria, que estimula los vasos sanguíneos, que elimina el colesterol. Los productos alimenticios a base de semillas de algarrobo en una finca en Camagüey, promocionados ahora por la prensa del régimen, se suman a la reciente moda de este régimen de vender la idea de que en medio de la escasez de harina de trigo para el cubano a pie, estos consuman más productos con la base de la yuca, como el cazabe, pan, dulces, croquetas y hasta el helado de cativía, esa masa que se deriva precisamente de la yuca rallada. Estamos trabajando con una alternativa que es con la yuca, estamos uniendo la yuca con la harina de trigo para hacer la croqueta de pescado. Hicimos una pequeña prueba, hicimos 100 kilos y quedó con una calidad exquisita. Tras la salida del noticiero de la televisión en la isla del reporte sobre productos alimenticios a base de la semilla algarrobo en Camagüey, cubanos en redes sociales arremetieron rápidamente contra lo que llaman otra burla del régimen. La reconocida locutora en Cuba, Marisela Alfonso, dijo en su canal de YouTube, La Madrigal, que era muy triste todo lo que estaba pasando. Yo me quedo bobo. Yo me quedo loca. Ya no es helado de cativía, ahora es helado de algarro, de la semilla algarroba, que del árbol algarrobo la van a extraer y van a hacer helado de algarro en Camagüey. La parte en el cerebro completo. Esto lo supera todo. Me iba a bañar y dije no. No puedo. Tengo que darle un yotazo a esto, no puedo, tengo que entrar. Ay, señores. Qué triste todo. La promoción ahora en la prensa oficialista en Cuba del consumo de productos alimenticios a partir de la semilla algarrobo ocurre además en momentos en que el régimen ni siquiera puede garantizar otra vez una estabilidad en los ya escasos productos que le vende al cubano por la libreta de racionamiento. El diario Grama, por ejemplo, hoy habla de atrasos en esta venta de productos básicos como el arroz, aceite, azúcar, frijol, chícharos, café y compota. Bueno, por el fin de año el pan lo hicieron bastante bien, pero ya empezó el año y el pan está malísimo. Aquí te lo puedo enseñar que es una chancleta. No está bueno, no. Un día dona mal, otros días está malo, hoy está malísimo. Y por cierto, lo que muchos cubanos hoy critican es que ni la élite de ese régimen, mucho menos su familia, va a consumir ese helado de la semilla de algarrobo y tampoco ni el pan, ni los dulces, ni las croquetas a partir de la harina de yuca. Rolando Nápoles, América Noticias. 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 Rolando Nápoles, América Noticias.